Antes al respecto, pero bien, antes de terminar, quiero que veáis precisamente el recopilatorio de esas citas, perdón, de esas imágenes en las cuales Ron Wyatt dejó plasmadas, o alguien le filmó, cuando él se refirió a Puerta del Cielo, en un lugar en concreto. ¿Os habéis fijado en el texto anterior que hemos leído? ¿Dónde sucedió este hecho de los apóstoles mirando al cielo mientras Jesús se va? En el Monte del Olivar, conocido como el Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, allí mismo al lado. Vamos a ver cosas que realmente creo que os sorprenderán tanto como me sorprendieron a mí mientras estaba preparando este tema. Gracias a Dios, ahora lo podremos ir mostrando. Y veréis, una vez más, que todo lo que Satanás está moviendo en este mundo, que está haciendo caer a tantas personas en un engaño, está basado siempre o normalmente en cosas que son ciertas. Y luego, sencillamente, con un pequeño giro, desvía a la gente totalmente de Dios. Pues bien, vamos ya, sin más, a entrar el vídeo de Ron Wyatt. Vais a ver al inicio de este vídeo que hay unas palabras que no pertenecen a la filmación sobre Ron Wyatt, sino que las hemos puesto allí como notas aclaratorias para que os situéis en los lugares o de los lugares que Ron va a hablar. Y que nos van a servir también para empezar a comprender la magnífica importancia de por qué Jerusalén es la clave de todo, desde tiempos inmemoriales en la historia de la humanidad y hasta el mismísimo final y más allá. Vais a ver en la descripción de las letras que van a aparecer ahora, unos lugares como Montemoria, Gólgota, etc. Leed, por favor, con atención lo que pone allí y memorizadlo, porque nos va a servir para ubicarnos a la perfección con todo lo que iremos viendo a partir de ahora en estas conferencias. Vamos a entrar el vídeo. La sangre de estos animales que representaba a Cristo como nuestro portador de pecado era rociada. Ahora, 600 años antes de que Cristo iba a ser crucificado, el ejército de Babilonia venía bajando desde el norte para destruir Jerusalén y algunos hombres piadosos fueron guiados por Dios para llevar el arca de la alianza y los otros muebles del templo y escondernos en una cámara de la cueva de este acantilado que usted acaba de pasar, el que tiene el cráneo, la cara del cráneo en el mismo. Los tenía que esconder debajo de allí. 600 años más tarde, los romanos eligieron un punto directamente encima del lugar donde estaba el arca de la alianza y cortaron los agujeros para la cruz en la roca de esta cantera y no en el cerro donde a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado. Pero me gustaría señalar que este es el Monte Moriá e incluso esta cantera que vemos aquí todavía es el Monte Moriá. el lugar donde Cristo murió a un centenar de yardas del lugar donde está usted sentado es donde eso tuvo lugar y esta tumba justo aquí es la verdadera de donde Él resucitó. Esta es la entrada al cielo, mis amigos. Jacob, cuando tuvo su sueño, estaba solo un poco más al norte de aquí y tuvo su visión y dijo que vio ángeles ascendiendo y descendiendo. Dijo que este lugar no es otra cosa sino la puerta de entrada al cielo y te aseguro que eso es lo que es. Vean, cara. Si quiere ver dónde fue sepultado Cristo vaya a mire la tumba del jardín. Ahí es el lugar. Y el sitio de la crucifixión está aproximadamente a 80 pies de la tumba del jardín. No voy a decirle más sobre eso hasta que podamos mostrar a usted el video. Jerusalén es situado en dos montañas Mount Zion en el oeste y Mount Moriá en el oeste Moriá extends from the Temple Mount on the south end and continues beyond the city wall to the north. In ancient times, a dry moat was cut through this mountain to prevent invading armies from easily entering the city from the north. The northern part of the mountain located outside of the city was then used at some point in time as a quarry and where the mountain was cut away is very visible. Along the escarpment or cliff face which was formed when it was quarried is located the tomb. Also along this escarpment is the well-known skull face and between the skull face and the tomb is the site Ron Wyatt pointed to in 1978 when he said that's Jeremiah's grotto and the Ark of the Covenant is in there. and the shrine are not in the� yet. Plinating. Along the way he quotes lại then we see maybe see The . Si habéis percibido las palabras de Ron Wyatt, os habréis dado cuenta del punto donde él se encontraba en esos momentos, en el momento en que todo esto se filmó. Él dijo claramente que estaba en la zona de la tumba del jardín, describe que unos metros más allá había el monte de la calavera y que debajo, aunque aquí lo veis un poco separado, era donde se encontraba el arca de la alianza. Diréis, ¿y todo esto qué tiene que ver? Si nosotros siguiésemos ampliando la imagen, antes aparece, y lo habéis visto en la filmación, se ve incluso la zona donde estaba construido el templo de Jerusalén, actualmente con la mezquita de Al-Aqsa puesta allí. Toda esta zona era conocida como el monte Moria, donde precisamente Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Sabéis que Dios no lo permitió, era una prueba sencillamente que le hizo para que se diese cuenta de lo que significa para un padre dar a su hijo, con la cual cosa debía experimentar lo que la divinidad iba a sentir en esos momentos, y además siendo inocente Cristo, teniendo que morir por los pecados de todos nosotros. Todo eso sucedió ya como un reflejo o un tipo de lo que sería después, años después, muchos años después, la muerte de Cristo en el mismo lugar. Todo sucedió allí mismo. Si recordáis, también, Ron Wyatt habla de su encuentro con Jesús precisamente en ese lugar, mientras estaba en la excavación. Y él dice, en ese encuentro, de que Jesús, cuando tiene el diálogo con él, le dice de que venía de Sudáfrica y se iba a la Nueva Jerusalén, desde allí. ¿Cómo desde allí? Ron dijo, recordadlo, que era la puerta del cielo. Esto no son palabras vulgares, esto son palabras muy, muy importantes. Si desde allí hay un lugar que va directamente al cielo, ahora entenderéis por qué la Nueva Jerusalén se va a fincar precisamente en este lugar. Mucho más ampliamente de lo que es ahora Jerusalén, por supuesto. Pero la Nueva Jerusalén, que va a descender de Dios, se pondrá justamente allí. ¿Y sabéis por qué? Porque este es el fin o el principio, depende cómo os lo miréis, de ese túnel de conducción hacia el cielo. Habéis visto que Jacob, ha dicho también Ron, en Betel, que está allí mismo, a unos metros de ahí, tuvo la experiencia de ese sueño, de la escalera por la cual subían y ascendían y bajaban los ángeles de Dios. Y él, Jacob, dijo que eso era puerta del cielo. No era un sentido figurativo exclusivamente, era también literal. En la próxima conferencia, si Dios quiere, vamos a desglosar toda una serie de textos bíblicos que nos va a dar, ahora, sabiendo estas cosas, una perspectiva totalmente distinta y con una potencia fenomenal sobre los textos bíblicos que hasta ahora no habíamos percibido. ¿Sabéis? Ron sabía que aquí había la puerta al cielo 30 años antes que nosotros. Hemos necesitado 30 años para que Dios nos volviera a mostrar que verdaderamente hay una puerta al cielo. Esto no quiere decir que yendo allí, ¡pum, mala! Nos vamos directamente a otra dimensión al cielo, ¿no? Pero veremos cómo esa zona verdaderamente tiene una gran importancia y la va a volver a tener. ¿Sabéis? Lo curioso de todo esto fue que yo tuve una conversación cuando estaba precisamente mirando todos estos temas, investigándolo con mucha oración, con mi hermano, también con mi compañero que nos ayuda en todo este montaje que habéis visto ahora aquí y que estuvo en el Museo de los Wyatt. Yo les dije precisamente que había algo más, que las puertas dimensionales verdaderamente existían. Evidentemente, lógicamente, la reacción de ellos fue muy sorprendente, ¿no? De sorprendidos. Pero, bueno, les doy las gracias porque no desconfiaron directamente de mí. Pero sí que es cierto, no estoy diciendo nada con esto de ensalzarme, no os lo toméis así, por favor, sino sencillamente de que Dios está mostrándonos ahora una luz adicional para llegar a comprender cosas que tienen una trascendencia muy superior a lo que jamás nos hubiésemos imaginado. Para que veamos los textos bíblicos con una fuerza muy, muy grande. Y que todo esto nos quiere decir algo. Y que todo nos va a servir, y esta es la base de todo, para tener argumentos, para poder decirles a las personas que creen en puertas dimensionales, pero como de gente de otros mundos que vienen en su ovni por aquí de vacaciones a decir cosas y se van, o los derriban, o lo que sea. Que verdaderamente esto existe. Pero que no vienen marcianitos a visitarnos. No vienen marcianitos, sino otros seres. Y hablaremos realmente qué pasa con todo esto. Hemos visto en el documental primero que se hablaba también de la tecnología ovni. Hablaremos también un poco de todo esto. Pero ya habéis visto que, una vez más, Satanás dice cosas basadas en la realidad. En ese documental nos mostraban como, desde los albores de la humanidad, con esas civilizaciones primeras, tenían unos conocimientos impresionantes al respecto, con esta energía cósmica, dicen, o creen ellos. ¿De dónde lo sacaron? ¿De quién eran adoradores ellos? De Lucifer, de Satanás. Y ahora podemos percibir, una vez más, que Satanás sigue copiando y plagiando lo que conoce que hay en realidad, que son las cosas de Dios, y que él mismo ha vivido. Pero que sabe distorsionar hacia el punto donde va a embaucar a miles o millones de personas con engaños. Y así lo está haciendo. Ahora tendremos argumentos válidos, férreos, para poder llevar a estas personas al auténtico conocimiento. El de Dios, no el de Satanás. Pues bien, quiero dejar aquí la conferencia, y finalmente, remitiros, si Dios quiere, a la próxima semana, en la cual haremos ese análisis en detalle, del cual creo que vais a quedar verdaderamente impresionados, tanto como yo mismo he quedado. Que Dios nos ayude a comprender todas las cosas, porque el fin verdaderamente está cerca. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.